Con la llegada de septiembre, miles de niños y niñas reanudan sus estudios en un nuevo curso escolar. Pero este año será diferente respecto a los dos últimos, ya que se eliminan todas las restricciones COVID que había hasta el momento. De este modo, se suprimen la distancia interpersonal en los comedores escolares y la recomendación de organizar el alumnado en los ya famosos grupos burbuja. Esto supone que niños y niñas volverán a interactuar como lo hacían antes de la pandemia en todos los espacios escolares. Ante esta nueva situación, el Colegio de Enfermería de Valencia recomienda a los centros educativos una serie de medidas sencillas y de fácil aplicación. Usar mascarilla en el transporte escolar, no acudir al colegio con síntomas, ventilar las aulas, seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad respecto a la vacunación y un buen lavado de manos. Con estas recomendaciones se pretende evitar nuevas olas, como la que ya se vivió en las navidades de 2021 y que batió todos los récords de contagio, colapsando los centros sanitarios de atención primaria y hospitalaria. Además, desde el mismo Colegio de Enfermería de Valencia se reivindica la figura de la enfermera escolar en los centros educativos valencianos. Con este servicio, más allá de controlar la propagación del virus, se ayudaría a promocionar hábitos de vida saludable y prevenir problemas de salud, así como prestar asistencia ante situaciones de urgencia que requieren de la intervención de una profesional sanitaria y proporcionar una atención integral a toda la comunidad escolar.